Bien, ahora vamos a abordar el tema de cómo identificamos las notas en el diapasón de la guitarra. Para ello vamos a utilizar dos alteraciones básicas, la primera le vamos a llamar sostenido, sostenido. ¿En qué consiste esta alteración? Que altera una nota natural de forma ascendente, o sea hacia arriba. Cuando hablamos de subir es pulsar las cuerdas buscando hacia la boca del instrumento y bajar. Es lo contrario, pero ya lo veremos. Cuando bajemos utilizaremos bemoles, bemoles. Vamos a empezar con la primera alteración que es sostenido. Repito, el sostenido lo que hace ese efecto es alterar una nota natural de forma ascendente. Recordemos que es ascendente en la guitarra, subir, buscar hacia la boca, buscarse donde uno está con su propio cuerpo. Vamos a proceder a identificar cada uno de los espacios en la guitarra de forma ascendente, Utilizando una alteración que le vamos a llamar sostenido. Antes de comenzar, no olvidemos que vamos a utilizar el referente de la escala mayor diatónica. Una escala es una sucesión de sonidos de forma ascendente y de forma descendente. Vamos a utilizar en este caso como referente la escala mayor diatónica y también la escala cromática. Estas dos escalas vamos a utilizarlas. Pero primero tengamos presente este concepto teórico. Una escala diatónica consta de tonos y semitonos. En el caso de la escala mayor diatónica, nuestra occidental, tiene cinco tonos y dos semitonos. Ya sabemos que es un tono en guitarra, ya lo sabemos. Y ya sabemos que es medio tono en guitarra, o sea, semitonos. Es no dejando espacio de por medio. Estos son semitonos. Pero estos son tonos. Tengamos presente lo siguiente. Una escala mayor, por ejemplo la de Do, tiene cinco tonos y dos semitonos. Es más fácil aprenderse los dos semitonos que cinco tonos. ¿Dónde están los dos semitonos? Entre el tercero y cuarto grado y el séptimo y octavo grado. Ahí están los medios tonos o los semitonos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer la escala mayor de Do. Observemos acá. Esta nota aquí es Do. Quinta cuerda pisada en el tercer espacio. Do, Re. De entre Do y Re hay un tono. Do, Re o Do, Re. Aquí hay un tono. Re, Mi. Entre la nota Re y Mi hay un tono. Re, Mi. Voy a repetir. Do, Re, Mi. En este momento he tocado dos tonos. Entre Do y Re y entre Re y Mi. Pero entre la nota Mi y Fa, en la escala mayor diatónica, ahí hay un semitono. O sea, medio tono. Mi, Fa. Entonces, entre el tercer grado y el cuarto, que en este caso es el tercer grado es Mi, y el cuarto grado es Fa, ahí hay un semitono. O sea, medio tono. Seguimos. Entre Fa y Sol, aquí hay un tono. Fa, Sol, Fa. Y Sol al aire, Sol. Eso es un tono. Fa, Sol. Aquí hay un tono. Fa, Sol. Seguimos. Sol, La. Aquí hay un tono. Pulsada al aire, Sol. Sol, La. Eso es un tono. La, Si. Al aire. Entre La y Si hay un tono. La, Si, La, Si. La, Si. Y finalmente, entre la nota Si y Do, Allá hay medio tono. Si, Do. O sea, entre el séptimo y octavo grado. Allá hay un semitono o medio tono. Entonces voy a repetir la escala. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Los tonos están entre las notas Do, Re, Re y Mi. Llevamos dos tonos. Pero entre Mi y Fa aquí hay un semitono. Mi, Fa. Entre la nota Fa y Sol, Allá hay un tono. Sol, La, un tono. La, Si, un tono. Y Si, Do, medio tono. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Esa es la famosa escala mayor diatónica. Con base en esta escala vamos a tener presente que es un tono y que es medio tono. Vamos a construir la escala cromática ahora. ¿Qué es eso de cromatismo? Es no dejando espacio sino todos los... Vamos a pisar cada uno de los espacios. Peldaño por peldaño. Es decir, espacio por espacio. Y eso es cromatismo. Diferente al diatonismo. El diatonismo utiliza tonos pero también semitonos. En cambio, el cromatismo no utiliza tonos. El cromatismo no hace esto. Sino el cromatismo lo que toca son... El cromatismo aborda son notas sucesivas. ¿Si? O sea, en la guitarra no deja un espacio de por medio. Bien, vamos a empezar entonces por la sexta cuerda. Al aire está afinada con la nota Mi. Pisamos aquí en el primer espacio. Esa nota allí es un Fa natural. La alteramos ascendentemente a este Fa natural. Lo alteramos ascendentemente y nos queda Fa sostenido. Primera cuerda, segundo espacio. Fa sostenido. Seguimos. Esta nota aquí pisada en el tercer espacio. Primera cuerda es un Sol natural. Vamos a alterarlo de forma ascendente y me da un Sol sostenido. Es decir, el cuarto espacio. Uno, dos, tres, cuatro. En este momento vamos en un Sol sostenido. Llegó el La natural. Seguimos. A este La lo altero un semitono y me da La sostenido. Llego al Si natural. En este momento no me estoy preocupando mucho por la digitación, sino es para efectos de visualización, de que veamos qué es un semitono y las notas que corresponden. Estamos en la nota La natural. La altero y me da un La sostenido. Llego al Si natural. Entre la nota Si y Do, aquí encontramos un semitono, o sea, medio tono. Podríamos decir Si sostenido, pero por ahora recomiendo mejor no decir si no. Entre Si y Do hay un semitono, entonces Si natural y Do natural. Estoy en Do natural, lo voy a alterar, medio tono hacia arriba. Do sostenido. Llego al Re natural. Estoy en Re natural. Lo altero medio tono. Me da Re sostenido. Y finalmente en el doceavo o decimosegundo espacio, llego a la nota Mi. Eso quiere decir que cualquier cuerda de la guitarra pulsada al aire y pisada en el decimosegundo espacio, eso es una octava. Mi, Mi. Aquí estoy haciendo un falsete, pero es para que veamos que es una octava en intervalica. Bien, entonces ya sabemos las notas que corresponden a cada uno de los espacios en la primera cuerda. Hacemos el mismo procedimiento en la segunda cuerda. Si al aire, Do, porque entre Si y Do hay un semitono, Do sostenido, Re natural, sigo, Re sostenido, Mi natural. Entre la nota Mi y Fa hay un semitono, Mi, Fa natural. Este Fa lo altero ascendentemente, Fa sostenido, Sol. Estoy aquí en Sol natural, lo altero un semitono, Sol sostenido, llego al La natural. Estoy en La natural. Repito, estoy utilizando esta digitación para efectos de visualización. Estoy en La natural, lo altero un semitono, y me da La sostenido, y llego al Si. Entonces, toco al aire, Si. Piso en el decimosegundo espacio. Esto es una octava. Procedemos a la tercera cuerda. Al aire está afinada con la nota Sol. Sol sostenido. La natural. La sostenido. Si, esta nota aquí es un Si. Si natural, que corresponde igual a la segunda al aire. Estoy en Si natural. Do, porque entre Si y Do hay un semitono, medio tono. Do natural. Do natural. Do sostenido. Re. Re. Re natural. Re sostenido. Mi natural. Como entre la nota Mi y Fa, hay medio tono. Simplemente hago esto. Mi, Fa. Fa natural. Fa sostenido. Y llego al Sol natural. Pulso al aire en la tercera cuerda. Y la toco en el doceavo. Y escuchamos un intervalo de octava. Sol. 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 Seguimos con la cuarta cuerda. Al aire está afinada con la nota Re natural. Re sostenido. Mi. Como entre la nota Mi y Fa, hay medio tono. Entonces hacemos Mi, Fa. Estoy en Fa natural. La altero medio tono. Fa sostenido. Sol natural. Estoy en Sol. Paso a Sol sostenido. La. La natural. La sostenido. Si. Entre Si, Do. Ahí encontramos medio tono. Si, Do. Do natural. Do sostenido. Y Re. Entonces, con la cuarta cuerda. La pulsamos al aire. Re. Y la pisamos aquí en el doceavo. Re. 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 Eso es una octava. Re. Re. Seguimos con la quinta cuerda. Al aire está afinada con la nota La. La. La sostenido. Si. Mi. Como entre la nota Si y Do hay medio tono. Entonces esto es un Do natural. Do. Do sostenido. Re. Re natural. Re sostenido. Mi. Como entre la nota Mi y Fa hay medio tono. Entonces simplemente hacemos Mi, Fa. Y no hacemos Mi sostenido por ahora. Mi, Fa. Fa natural. Fa sostenido. Sol natural. Y finalmente Sol natural. Sol sostenido. Y La. Entonces tocamos al aire. La. Esa es una octava. Pisada en el doceavo. Finalmente. Si procedemos a hacer esto mismo sobre la sexta cuerda. Es lo mismo que hicimos por la primera. Sin embargo, repitámoslo. Mi. Fa natural. Fa sostenido. Sol. Sol sostenido. La. La. Se alcanza a ver ahí. La sostenido. Si. Do. Porque entre la nota Si y Do hay medio tono. Do natural. Do sostenido. Re. Y finalmente. Re natural. Re sostenido. Y Mi. Este procedimiento que acabamos de hacer. En el sentido de identificar o reconocer las notas en cada uno de los espacios de la guitarra. Nos va a servir mucho a la hora de la construcción de los acordes. Es decir, que usted tiene que saber qué hace, qué toca y cómo construye los acordes. Tiene que conocer también el asunto de los intervalos. Las distancias entre dos sonidos. Gracias.